FM 1162 Señor Espero buenas noticias de nuestra investigación Con suerte nuestras armas abunden más de lo que mi paciencia se agota Sí, señor Señor, suena diferente de costumbre ¿Llamo a un droide médico? Son estos ¿Quieres fumar o no? No, no quiero a uno Hemos seguido la planeación, correcto Señor Quizá tenemos un problema ¿Qué problema? ¿Qué problema? Hemos logrado aumentar el tamaño del rifle blaster F11D sin desestabilización de campo Pero estamos llegando a los límites seguros Es decir, no podemos garantizar un prototipo funcional Definitivamente podemos garantizar un prototipo funcional ¿Algo más? Señor, con todo respeto Es sabio luchar con las leyes naturales No me cuestiones, putita El jefe lo quería listo Te apuesto tres créditos A que eso es lo máximo que puede llegar No va a crecer más que eso Apuesto Algo a crecer más que eso Gracias por ver el video.